Donald Trump alentó un intento de golpe de Estado. Así lo señaló el jueves un comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021. El 6 de enero fue la culminación de un intento de golpe, un intento descarado, como dijo un alborotador poco después del 6 de enero de derrocar al gobierno. La violencia no fue un accidente. Durante la primera de varias audiencias públicas del comité investigador, se transmitieron imágenes inéditas de la violencia en la sede del Congreso, que dejó cinco muertos. El panel busca convencer a la opinión pública de que existe una relación directa entre la supuesta conspiración para revertir la elección de Joe Biden, el discurso de Trump que animó a la turba a marchar y la posterior toma del Capitolio. El expresidente Trump califica la investigación como una cacería de brujas sin fundamento. Su partido, El Republicano, ha prometido enterrar el trabajo de esta comisión si retoma el control del Congreso en las elecciones de medio término de noviembre.